La película más esperada del año. ¡Excelente! Tienen que venir a verla. Un testimonio. Por otro reír. Nos encantó. La recomendamos. 100% recomendada. No pueden perderse. Tienen muchísimos aprendizajes. Uno puede surgir después de que uno está devastado. Vamos a la película. ¡Yo gané toda la película! ¡Buenísima! ¡Bien puntos! ¿Qué es lo que más se usó de la película? Todo. De verdad, peliculón. Nos encantó. Nos encantó. Fue hermoso todo, la verdad. Hermosa, hermosa, hermosa. Excelente, muy buena. Tiene muchos valores. Hemos llorado al principio. Hemos disfrutado del final. Todas las películas desde principio a fin. Invito a todas las personas que vengan a ver Atrapado. Está muy buena. Las recomiendo. Atrapado.